qué tal décima etapa de este giro de italia y vamos adentrándonos ya empezamos ya la segunda semana de competición con una etapa siempre lo decimos pero es que el giro presenta todas las etapas así una etapa muy atractiva primera parte algo más quebrada con algo menos de terreno llano luego habrá unos 30 kilómetros prácticamente terreno llano y el final que tú ves el perfil y parece una clásica cinco ascensiones de ellas cuatro son más importantes vamos a ir mostrando los perfiles particulares de esas cuatro ascensiones que van a romper seguro la carrera van a ser complicados que los hombres más veloces que los hombres de los splinters lleguen a línea de meta con opciones de disputarse la victoria de etapa y cuatro ascensiones que todas ellas son cortitas 23 kilómetros y todas ellas van en torno a las dos primeras en torno al 9% son un poquito más duras en sus pendientes media luego las dos llamadas tortoreto y son un poquito más suaves en torno al 7% pero en todas ellas hay rampas que roza incluso superan los 20 por ciento rampas máximas que son muy duras y que van a hacer como digo que se rompa la carrera la última de ellas se supera a 10 o 11 kilómetros de la línea de meta eso sí el final es muy plano muy llano una vez que se hace el descenso de ese segundo paso por tortoreto así que una final que como digo muy plano villano pero antes hay terreno para darse batalla y es que además los kilómetros los últimos 34 kilómetros son prácticamente a rectos pero anteriormente hay terreno muy revirado terreno para que un hombre dos o tres no muchos más se escapen en solitario y rompan la carrera así que décima etapa muy atractiva décima etapa con un perfil y recorrido de clásica